Aquí está Oro Mira, acá está el bote Hola Felipín Felipa de Jesús de Barras Galaxi Y José Manuel de Barras 86 Nos van a dar una demostración Que el primero es poder mandar Van a ver que te entran con estos carnales Hay mucho poder Toda la parte superior la van a trabajar Esa es la Felipín Por favor, se dice De la zona coordenada, por favor Dejen ver a los demás Esa es la Felipín Y José Manuel Y los poderes van a dar Los van a poner en el ejemplo Echale Felipín Echale Felipín Echale carnal Echale Felipín Echale Felipín Echale Felipín Echale Felipín Echale José Manuel Al revés bro Al revés las manos bro Así bro, chupino Echale Dale bro Dale, dale, dale 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 Amo Vamos 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 Y Como Echale dale bro 5 más bro dale 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 bro 5 más 11 12 13 14 15 ya listo bro ánimo dale bro descansa bro estirate respira respira bro espera bro venga felipín ya lo entrenaste bro respira dale amigo ya lo entrenaste bro dale bro dale bro dale bro dale dale felipín venga 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 Uno y uno bro, uno y uno. Bien. Bien bro. Vamos. Venga, venga. Eso. Eso. Vamos, vamos. Eso. Eso, eso. Vamos, vamos. Venga, venga, venga. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Venga, muy bien. Bravo.